Una conversación subida de tono se presentó en la mañana de ayer 24 de julio en el Consejo Municipal entre el Secretario de Educación Willington Rodríguez Quiñones y el Concejal Jenner Borja. El Secretario de Educación estaba citado en el Consejo Municipal con el propósito de debatir sobre construcciones de diferentes instituciones educativas del municipio que en su mayoría se encuentran en pausa, según el Concejal Jenner Darío Borja. Se presentó un desafortunado hecho, un bochornoso hecho, donde el señor Secretario de Educación me retó a salir a pelear con él. A ver, me parece desafortunado porque él hoy es quien representa la educación en nuestro municipio. Entonces, si vemos en el Secretario de Educación un acto de soberbia de esas, un acto de prepotencia, pues ¿qué podemos esperar de sus subalternos? Sabemos muy bien que generalmente los subalternos, los empleados, asumen la posición de su jefe. Entonces, hoy, en manos de quién está la educación de nuestro municipio, donde desde el Consejo estábamos cumpliendo con nuestra labor constitucional de hacer control político y administrativo y la respuesta del señor Secretario fue retarme a pelear. Construcciones que se están haciendo en algunas instituciones educativas del municipio, construcciones que se están haciendo mediante un convenio interadministrativo entre la Administración Municipal y el Ministerio de Educación, mediante el Fondo de Infraestructura Educativa, donde vemos que hace más de dos años estas construcciones arrancaron, donde hoy muchas de ellas están paradas, donde hoy dos de ellas, específicamente en la institución educativa Colegio Industrial y en la institución educativa Rubén Cruz Vélez, esas construcciones deben demolerse. Y lo que ha dicho en muchas ocasiones el señor Secretario de Educación y el mismo alcalde es que el municipio no tiene absolutamente nada que ver en esa situación. Algo que a mí siempre me ha inquietado, que he venido reclamándole al señor Secretario en varias oportunidades, que he venido haciendo el debate, porque me llama la atención que ellos digan que el municipio no tiene nada que ver cuando el municipio en ese convenio interadministrativo está aportando como contrapartida 16 mil millones de pesos, 16 mil millones de pesos que salen de los recursos que pagamos todos los tulueños como impuestos. Pero adicional, esas obras las están ejecutando en unas instituciones educativas que son del municipio. Entonces, siempre he cuestionado, no comparto esa posición de la administración de que salgan a decir tanto el señor Secretario de Educación como el alcalde que el municipio no tiene nada que ver. Yo no diría que inoperante. Lo que sí es que han pasado muchas veces por encima de la comunidad. Lo que sí es que han sido atropelladores, donde hacen las cosas sin concertar, donde hacen las cosas sin tener en cuenta a la comunidad, que hacen las cosas inclusive sin tener en cuenta a la Junta Directiva del Municipio, que es el Consejo Municipal. Él le dice la segura que solo cumplía con sus funciones y no presenta problemas personales con el Secretario de Educación. Yo simplemente lo que estoy haciendo desde la corporación es lo que me corresponde por ley, hacer control político y por control administrativo. Esas son las funciones de los concejales y eso está plasmado tanto en la Constitución como en la ley. Yo no he hecho nada diferente a simplemente indagar, preguntar sobre situaciones que considero van en detrimento de la comunidad y en el caso de esas construcciones es una de ellas, donde varias instituciones educativas pues hoy se han visto afectadas porque vuelvo y repito, hace más de dos años iniciaron la construcción de estas obras y a la fecha muchas de ellas están paradas y las que ya estaban bien adelantadas hoy toca demolerlas.